Creo que me voy a llevar esta medalla. Lupín III, nieto de Arsenio Lupín. Todos tienen un historial criminal impresionante. Son genios para estas cosas. Sobre todo en Lupín III. El corazón púrpura de Cleopatra, su más preciada posesión. Me estaba apuntando a Dawson la noche que maté a tu padre. Las grandes victorias siempre se pagan muy caras, Lupín. ¿No crees que Pramuk está afuera de nuestro alcance? Somos ladrones. Se lo robaremos todo. ¡Venga! Y de nuevo, mi espada ha cortado algo inútil. ¡Lupín! Vale, 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 vale. Lo siento mucho, Lupín. ¡Lupín! Soy Lupín III. ¡Soy Lupín III! ¡Soy Lupín! ¡Soy Lupín III!